Iguales, Dius Ahora si conecta un primero potentísimo Plano al centro, a la T Ahora si no pudo levantar la saca Aquí está la ventaja para Enrique para el 1 a 1 Segundo saque ¡Fantástico! El revés de Quique López El mejor punto de un partido sin duda Dani Empieza a cimentar su juego ahí Enrique Y empieza a decirle a su rival que aquí está para ganar el torneo 1 a 1 Fantástico ese revés Dani Desde luego el mejor punto del partido Hasta ahora, hasta el momento Y fíjate lo que son las oportunidades al final En ese 30-40 ha tenido una pelota Ha tenido una pelota muy fácil a priori Para ganar y ponerse 2-0 y saque No lo aprovecha Y al final pues Quique Iguala